Si usted es de las personas que le resta importancia a su alimentación y cree que el saltarse las comidas no tiene ninguna repercusión, preste atención ya que ese mal hábito podría desencadenarle serias complicaciones de salud. Una de las enfermedades que usted podría desarrollar es la gastritis, que no es más que la inflamación de la mucosa que recubre las paredes del estómago. De no atender esta dolencia, el panorama podría complicarse aún más al desencadenar cáncer gastrointestinal. En cuanto al cáncer gástrico, pues obviamente hay una etapa incipiente y luego una etapa ya avanzada. Lo importante es llegar a hacer diagnóstico en etapa incipiente. Obviamente, aquellas pacientes que tienen problemas gástricos crónicos, como frecuentemente uno escucha que dice yo padezco de gastritis. Obviamente, cuando esto se vuelve crónico, hay que tratar de hacer los estudios porque puede haber cualquier sintomatología gastrointestinal que es persistente. Vale la pena que se hagan los estudios y obviamente no se debe de olvidar la relación que se reporta en cuanto a la existencia de helicovector pylori y lo que es el cáncer gástrico. Debido al incremento de casos que se registran a diario en nuestro país, especialistas del INCAM realizarán una jornada médica. Esta jornada, pues obviamente se va a llevar a cabo a partir del 14 del mes de enero al 15 del mes de marzo. Es una jornada que afortunadamente hay muchas personas que nos visitan pensando en un diagnóstico temprano. Bueno, porque en relación a todo tipo de cáncer y en particular para el cáncer gástrico, el diagnóstico temprano de esta patología pues lleva a un pronóstico muy bueno en el sentido de que se puede dar el tratamiento indicado en el momento oportuno. Quiero decirles que, por ejemplo, esta jornada lleva estudios de endoscopía gástrica para evaluar esófago, estómago y también los estudios de colonoscopía. Recuerde, una alimentación balanceada, practicar ejercicio y evitar el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco le ayudarán a prevenir estas dolencias.